Yo he venido preparándome para unirme a lo que Dios va a hacer con nosotros Si tú te unes, ese óleo, esa frescura va a descender sobre ti Y Dios te va a llenar de su bendición Dios va a tocar tu vida como nunca ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos están voy a alabar al Dios? Que es sobre todos los dioses No sé si alguien puede dar un grito de júbilo No sé si alguien puede dar un grito de júbilo Porque su Rey está en este lugar Vamos todos juntos, vamos a exaltar su nombre con nuestras palmas Vamos a darle toda la honra y toda la gloria Vamos a decirle Señor, tú eres nuestro Redentor Tú eres nuestro Padre ¡Hala así conmigo! Vamos, vamos a darle toda la honra a Él en este día Y así vive conmigo ¡Vamos, vamos dile! Grande y fuerte es nuestro Dios Tú eres grande Señor Grande y fuerte es nuestro Dios Dile conmigo sí Grande y fuerte es nuestro Dios Tú eres grande mi Rey Grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad Vestido en majestad Coronado con poder Vino de toda la adoración Vestido en majestad Coronado con poder Toda la gloria y toda la honra Toda la gloria y toda la honra Toda la gloria y toda la honra sea para mí Vamos, dile conmigo Tú eres Señor, nuestro Redentor Tú eres nuestro Padre Cance y fuerte es nuestro Dios Dile con más fuerza sí, mi Rey Cance y fuerte es nuestro Dios Tú eres Señor Cance y fuerte es nuestro Dios Y grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad Coronado con poder Vino de toda la adoración Vestido en majestad Y coronado con poder Toda la gloria y toda la honra sea para mí Cuantos pueden alzar su voz y darle gracias a nuestro Dios Cuantos lo creen Dile conmigo sí, mi Rey Tú eres Señor Grande Tú eres fuerte es nuestro Dios Dile con certeza ¡Vamos, dile conmigo sí! Grande y fuerte nuestro Dios Vestido en majestad, coronado con poder Vino de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Vino de toda la adoración Para ti Una vez más vamos a darle y decirle Tú eres grande Señor, Tú eres fuerte Dile, vamos conmigo sin música Dile, todos juntos sin Grande, Tú eres fuerte Es nuestro Dios Una vez más dile Señor Grande, ¿cuánto lo creen que Él es? Fuerte Es nuestro Dios Una vez más dile Grande, fuerte es nuestro Dios Vamos, vamos, dile más fuerte, dile Tú eres Grande, Tú eres Señor Fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad, coronado con poder Vino de toda la adoración Vino de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Vino de toda la adoración 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 Vamos,ele somos ustedes Vino de toda la adoración Vives en mí, grande, y eres fuerte en nuestro Dios Y me convocan así, grande, fuerte, en nuestro Dios Grande, y 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 fuerte, en nuestro Dios Estimo y majestad, coronado con poder Vino de toda la adoración Vestimo y majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sea para ti ¿Cuánto le pueden dar gracias a Dios? Yo no sé de ti, pero yo estoy agradecido con Dios Agradecido por su misericordia Agradecido por su amor Y por esa sangre que Él derramó en la cruz Por eso predicamos su palabra Por eso hablamos de su misericordia Y por eso podemos decir que tenemos libertad Por eso podemos cantar que hay libertad Cuando nos reunimos, alabar es el nombre que es sobre todo nombre No sé si alguien puede alzar una alabanza ante Dios en este instante Y dale gracias por su misericordia Por su misericordia y por su amor Hoy puedo danzar con libertad Dile porque soy Porque soy amado Y sin iré Porque soy amado Vamos, dale gracias a Dios y dile Con tus palmas, alabas, dale gracias ¡Adiós! 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 Podemos en ti Duro, solo, podemos en ti Tu río Hay sanidad En las aguas Debemos cantar ¡Vile conmigo, sí! Podemos en ti Duro, solo, podemos en ti Tu río Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Lo puedes sentir Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad ¿Cuántos malas es su voz conmigo? Y dale gracias Y nosotros podemos sentir su río Hay sanidad en las aguas Queremos cantar ¿Cuántos malas es su voz conmigo? Y nosotros podemos sentir su río Hay sanidad en las aguas Queremos cantar Una vez más, dile Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Una vez más, dile conmigo Dile Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas ¿Cuántos malas es su voz conmigo? Una vez más, dile Vamos, dile Podemos sentir tu gozo Proclámalo Dilo, dilo, créelo Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Cuando solo puede ser Cuando solo puede ser Cuando solo puede ser Para Dios En los instantes Hale gracias por su misericordia Y por su amor Dile, santo eres Para esto hemos venido Para exaltar su nombre Para adorarle Hay libertad en la casa de Dios Dile Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios ¿Cuánto lo tiene? Dile Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Señor Hay libertad en la casa Hay libertad Señor Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Yo no sé de ti Y cuando Dios llega a un lugar, algo tiene que suceder Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad 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 Hay libertad en la casa de Dios Te oramos y te bendecimos Señor Exaltamos tu nombre porque tú eres santo Santo, 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 santo es tu nombre Señor Este pueblo te alaba, este pueblo te glorifica Señor Hemos venido esperando a lo grande de ti Señor Podemos sentir tu espíritu en este lugar Podemos sentir tu paz que fluye sobre nosotros Yo no sé con qué cargas has venido, con qué dificultades Pero lo que sí sé es que Dios está en este lugar Y algunas veces no es la solución que tú piensas Sino es la solución que Dios va a poner en tu mano Alza tus manos conmigo y ponselas, abre tus manos para que Dios deposite Lo que va a traer en este día, prepara tu corazón Abre tus manos conmigo Y dile te lavamos Señor y te bendecimos Te damos toda honra y toda gloria Señor Porque tú eres santo, porque tú eres digno Señor Cuán grande es tu nombre, cuán grande es tu nombre Oh Señor Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Venga para que crezcas tú Y cada día se me viene Y cada día se me viene Más como tú Yo quiero más de ti Señor Y yo quiero más de ti Quiero habitar en tu presencia Habitar en tu presencia Y me humillante Y me humillante tiene este día Señor Para que crezcas tú Y cada día se me viene Yo seré Más como tú Lime conmigo Que planta mi corazón Que planta mi vida Yo te entrego mi voluntad A ti Solo a ti mi rey Todo lo que soy Señor Todo cuanto te he puesto No quiero mentuar Para que crezcas tú Te adoramos Señor Yo quiero más de ti Y alabamos que este sea tu adoración ante Él Y habitar en tu presencia Quiero que llenes mis manos Señor Para que crezcas tú Y cada día se me viene Yo seré Señor Más como tú Dile que planta mi corazón Que planta mi vida Yo te entrego mi voluntad Solo a ti Solo a ti Señor Todo lo que soy Señor Todo cuanto te he puesto y yo Yo quiero mentuar Para que crezcas tú Para que crezcas tú Para que crezcas tú Dile que planta mi corazón Que planta mi vida Que planta mi vida Te entrego mi voluntad Solo a ti Solo a ti Señor Solo a ti Señor Todo lo que soy Señor Todo cuanto te he puesto y yo Yo quiero mentuar Yo quiero mentuar Yo quiero mentuar Para que crezcas tú Para que crezcas tú Para que crezcas tú Oh, 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 oh Can you see with me and say You're all I want You're all I want You're all I've ever needed And you're all I want And you're all I want Just let me know that you're with me, God And I'll need all you Come on, raise your voice with me and say Yes, God You're all I want And you're all I've ever needed You're all I've ever needed You're all I want Simply let me know that you're with me, God And I'll need all you for me Yes, Lord, yes, God Say, God You're all I want You're all I want You're all I've ever needed You're all I want Simply let me know that you're with me, God No need all you for me I want I want You're all I want Oh, 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 oh Yo te anello a ti Y Señor, te necesito Señor Te necesito Yo te anello Señor Te anello a ti Solo dime que estás conmigo Señor Dime que se casas Dime conmigo, sí, dime Yo te anhelo a ti Y Señor te necesito Solo te necesito Dime yo te anhelo a ti Solo dime que estás conmigo Señor Dime que se casas Una última vez Dime conmigo, sí, mi rey Oh, oh, oh Dime yo te anhelo a ti Oh, sí, mi rey Señor te necesito Te anhelo a ti Dime que se casas Puedes alzar tus manos y decirle Te anhelo a ti Yo te anhelo solo a ti Señor Señor te necesito Yo te anhelo Señor Te anhelo a ti Solo dime que estás conmigo Señor Dime que se casas Aleluya Aleluya Aleluya, aleluya Oh, gloria a Dios Aleluya, aleluya Alguien levante su voz un poco más Alguien alabe el nombre de Jesús Alguien adora el nombre que es sobre todo nombre Oh, al cual se tiene que doblar con la rodilla De lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor A Él sea la honra, a Él sea la gloria A Él sea la alabanza y la adoración A nuestro Rey, nuestro gran Rey Nuestro Dios Nuestro Señor y Salvador Jesucristo Te exaltamos Recibe la gloria de tu pueblo Señor recibe la honra de tus hijos Te glorificamos y exaltamos Gloria a Dios Gloria, gloria a Cristo Jesús Ven un fuerte aplauso a la gloria de Dios Aleluya Alguien ve un grito de júbilo Aleluya, gloria a Dios Ocupen su lugar por unos momentos Ocupen su lugar por unos momentos